Por segunda vez en un mes, agentes de migración en México han sido acusados de extorsión. La denuncia en el caso más reciente la hizo una familia tejana, una madre con su hijo e hijastro, los dos menores de edad, capturados en la capital de Tapasco, Villahermosa, presuntamente porque se negaron a pagar el soborno que les exigieron. Solo uno de los dos menores detenidos ha recuperado la libertad. Jessica Cermeño nos da más detalles desde Ciudad de México. Este es el momento en el que agentes migratorios mexicanos detienen en Tabasco a Diana Leal, a su hijo Javier Julián y a su hijastro Christopher. Los tres son estadounidenses de origen mexicano y los jóvenes son menores de edad. Han pasado cinco días de la detención y solo Christopher ha recuperado su libertad. Fue lo peor que me pude imaginar. Mi mamá me ha contado de inmigración de Estados Unidos y no es nada comparado como nosotros nos trataron. El joven de 17 años está libre gracias a su madre, Silvia Hernández, quien viajó al sur de México para demostrar que él es estadounidense y que solo estaba visitando a su abuela. Pero Diana y Javier Julián, de 14 años, siguen detenidos porque se negaron a ser extorsionados por los agentes. Ellos querían dinero. Entonces Diana se negó a pagarles que ella no les iba a dar ningún dinero, ningún tipo de dinero. Dijo, háganle como quiera y yo no voy a pagar nada. Vieron que no se les pagó el dinero que ellos estaban pidiendo, no sé exactamente cuánto. Se fueron por otro rumbo, los arrestaron. Los elementos del Instituto Nacional de Migración aseguran que ellos no presentaron los papeles que los acreditan como ciudadanos estadounidenses cuando se los pidieron. Los tenían detenidos, aislados. Fue cuando nos dimos la necesidad de ir a derechos humanos, para que nos prestaran el auxilio. ¿Usted cree que el niño va a querer volver a regresar? Yo no quiero volver aquí a Tabasco. Yo tengo miedo. Nomás miraba que abrían la puerta y temblaba porque sentía que me iba a llevar. ¿Usted lo amenazaba? Me amenazaba que se lo iban a llevar. En la noche dormía abrazadísima de mi madraza porque tenía miedo que me iban a sacar. Esta es la segunda vez en el mes que agentes migratorios son acusados de extorsión. Diana y su hijo se encuentran detenidos en la estación migratoria de Villahermosa, la capital tabasqueña. Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se entrevistó con los detenidos con el fin de determinar si hubo o no violaciones a sus derechos. Además, la embajada de Estados Unidos en México informó que ya un oficial consular está viendo su caso para que pronto salgan en libertad. En la Ciudad de México, Jessica Cermeña, Univisión.